de la mesa, compañeras y compañeros diputados. En nuestra sociedad, desafortunadamente existen problemas que nos enfrentan a situaciones donde el ciudadano puede sentirse sumamente vulnerable al afectarlo económicamente en su salud, en su tranquilidad, etc. Cuando estos problemas son causados en un ámbito de cotidianidad, las personas pueden esforzarse para superar estas dificultades de la vida. Pero cuando surge de expresiones criminales que alteran de golpe la tranquilidad de las personas y que además la afectan en muchos aspectos, estamos ante la necesidad de atender esos problemas aplicando el poder punitivo del Estado, tal es el caso de la conducta de extorsión. La extorsión es un delito que afecta gravemente a nuestra sociedad, causa daños económicos al someter a las personas, por ejemplo, al pago de derechos de piso para poder laborar sin la amenaza de que les harán algún mal mayor. Esto causa mucho daño pues estas exigencias someten a las personas a estados de incertidumbre en cuanto a su bienestar, no sólo económico, sino también en cuanto a integridad personal y libertad, sometiéndolos a un gran estrés que convierte sus vidas en verdaderos infiernos. Todos sabemos que la extorsión es un fenómeno delictivo que ha crecido en nuestro Estado. Los empresarios quintanarroenses han llamado fuertemente la atención sobre el tema del cobro de derechos de piso que enfrentan y que aparece como un flagelo que debemos combatir, especialmente en las zonas turísticas, dadas las implicaciones económicas de que tiene este delito para nuestro Quintana Roo, ya que constituye un factor que inhibir el desarrollo del turismo y nuestra principal actividad productiva. Pero el sector turístico no es el único afectado. Todos los ciudadanos son frágiles y posibles víctimas de una actividad delictiva que parece estar en una espiral de crecimiento en todo nuestro país. Es sin duda una prioridad tomar medidas para inhibir su práctica y en su caso ser sancionada con mayor proporcionalidad al grave daño que nos está causando. Por todo ello, ese dictamen que se someterá a consideración del Pleno de la decimosexta legislatura fue inspirado en la imperiosa necesidad de adecuar nuestro Código Penal a efecto de proteger con mayor fuerza a los ciudadanos quitanarroenses ante conductas de extorsión. ¿Cuántas personas hemos escuchado que son obligadas por medio de intimidación o engaños a dar, tolerar, permitir o omitir un acto o negocio de cualquier especie en su perjuicio? Los ciudadanos no deben seguir siendo víctimas de este delito. Lo mismo pasa con los empresarios del Estado, no solo los del ramo turístico, sino todos quienes nos han escuchado del maldito pago de cobro de piso. Estas conductas delictivas están dañando el bienestar de nuestra sociedad y la economía de los quintanarroenses. Si aprobamos esta iniciativa, la sanción originalmente de 12 a 18 años de prisión tendrá un aumento para ser de 15 a 25, un aumento que es proporcional al grave daño que esta conducta causa a la sociedad. Además, se añadieron una serie de agravantes para poder aumentar hasta en una mitad más la sanción, en algunos casos, como por ejemplo, cuando el sujeto activo obtenga o manifieste su pretensión de continuar obteniendo en forma continua dinero o bienes por concepto de cobro de cuotas de cualquier índole o cuando el sujeto se ostente como integrante de algún grupo criminal. Compañeras y compañeros diputados, les pido su valioso apoyo para aprobar este dictamen que será sometido a nuestra consideración. Cerremos las filas contra la extorsión en Quintana Roo. Muchas gracias.